Nuestras características físicas hablan mucho de cómo somos y la nariz, por ejemplo, puede explicar muchísimas cosas. Pero para decirnos acerca de este tema tan padre, está con nosotros la fisonomista Lourdes Chaltel. Ya la conocen, es buena amiga nuestra. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, buenas tardes. Oye, qué padre esto de la nariz. A mí me encanta el tema porque hay mucha gente... Está de moda cambiarse la nariz y porque ven a algún artista o alguien bello que tiene una nariz linda y la quieren tener semejante. Pero tenemos que observar que los rasgos que nosotros tenemos en el rostro son perfectamente armónicos con el paso del aire, con nuestro organismo en general. Entonces la nariz que tenemos es nuestra característica, nuestra personalidad y nos da además muchas facilidades que nosotros no reconocemos. O sea, por algo nos diseñaron así, vaya. Ya traemos esas características y por ejemplo aquí estamos viendo a este guapísimo William Levy. Sí. ¿Y qué vemos en su nariz? Bien, su nariz es recta, no es grande, sin embargo vemos que tiene las fosas nasales muy grandes. Esto habla de que es un hombre muy apasionado, de que es muy enamorado, que toma decisiones muy rápidas y que tiene una capacidad de concentración muy rápida. Ok. A ver aquí... Bueno, ahí está una cerca... ¿Qué cosa más bonita? Yo le estoy viendo todo, o sea, le estoy viendo los ojos pero la boca... Sí, la nariz es lo de menos. Qué hombre más guapo. Y es increíble como todo el mundo te decía que quiere cambiarse la nariz, que justamente es lo que te hace que seas otro. O sea, te cambia todo, te cambia todo. Sí. Absolutamente todo, sí. Mira, Salma. Mira, por ejemplo, ella tiene un... si vemos en la punta de la nariz, tiene una rayita en medio, como si la partiera a la mitad. Este tipo de nariz que está dividida en las dos, se dice que son personas que utilizan las dos áreas del cerebro. Entonces, son personas sumamente creativas, muy imaginativas, que tienen respuesta muy rápida a cualquier problema, toman decisiones muy rápidas. Además, sus fosas nasales también son en forma de almendra, que eso lo hace tomar decisiones rápidas. Entonces, si yo no soy así, si esa no es mi personalidad, pero me opero la nariz para que me quede como Salma Hayek, posiblemente cambie a ese... No, no, sería muy difícil para que te hagas una cirugía estética y sea propio, el rasgo tiene que pasar seis meses, un año. Y si no estás preparada para el cambio, te rebota en cualquier otro rasgo del rostro. ¿Cómo en qué? En los pómulos, se te salen los pómulos o se esconden los labios o los ojos, en fin. Mira este bombón, Richard Gere, ¿el qué? Bien, mira, si nos damos... Yo lo veo perfecto a este hombre. No, bueno, sí. Bueno, tiene un defecto que no está aquí. Exacto, estaría que sería más perfecto. Bueno, tiene una nariz preciosa, esta nariz tiene una bolita en la punta, si la observamos. Este es de gente muy amorosa, muy amigueros, con fáciles relaciones públicas. Ellos tienen un acercamiento comodísimo con la gente, a todo el mundo se hace sentir bien. Y él tiene, exactamente en el nacimiento de la nariz, una línea que lo hace ser líder y tomar decisiones a nombre de la gente que lo rodea normalmente. Ok. Muy bien. Sí. Guapísimo. Uf, qué cosa. Tenemos, por ejemplo, la mía, a ver qué dice. Ay, qué miedo. Tu nariz es muy delgada, es de personas que le gustan mucho la música suave, el arte, te gusta inspirarte. No te quiero ver enojada porque seguramente este... Es raro que me enoje. Es raro que te enojes, pero son... tu toma de decisiones puede ser un poquito no pensada cuando te enojas mucho. ¡Ay, nanita! ¡Ay, nanita! Agárrense. ¡Ay, nanita! Mira este actoráceo. Fíjate cómo su nariz es totalmente armónica con su rostro. O sea, es... Le queda perfecto, ¿verdad? Exacto. Tuviera otra nariz, sería muy diferente. Esta nariz, como lo sabemos, es un magnífico artista. Es de artistas, es muy delgada. Son personas que con lo largo de su nariz, ellos ven un punto fijo en el horizonte. Son obsesionados con lograr sus metas. Es gente con mucha voluntad, con mucho entusiasmo, con mucho trabajo y muy artísticos. Y a él le queda perfecta, ¿no? Si esa nariz estuviera en la cara de alguien más, como que dirías, hay que ver narices. Exacto. Tiene que ver con la personalidad de todo, ¿no? Así es, así es. Y a lo mejor si se la cambiara, como decías, le iba a impactar en los labios, en el mentón. Mira, el hombre que está de moda, el helado del mes. Luis Gerardo. Guapísimo. También de nariz muy delgada, estamos hablando de otro artista. Tiene un poco bajadita su nariz. Esto es de artistas que además les gusta ausentarse y estar solos para crear, para escribir, para inspirarse, para estudiar, ¿no? Por ejemplo. Oye, mira. Sí, y la tiene incluso como chuequita, como rara. Está rara, ¿eh? Pero también le queda rete bien. A ver, ya estoy emocionada viendo. Sí. A ver, échémelos, échémelos. ¡Guau! ¡Anda! ¡Otra nariz! ¡También no! Sí, los hombres con nariz grande, las mujeres con nariz grande, son personalidades de una toma de decisiones muy rápida, muy fuerte. Son personalidades que se hacen sentir su presencia, que hacen sentir su presencia y que los volteamos a ver necesariamente. Normalmente, la nariz nos da también la gravedad de la voz. Son personas con entonaciones de voz muy importantes. ¡Ah, vaya! ¿Qué es una razón interesante, Marta? Tu nariz es muy equilibrada, es recta, tenemos que estar un poquitín las fosas nasales hacia abajo en forma de almendra. Esto nos habla de concentración rápida, de toma de decisiones. Tienes también la línea en la base de la nariz. Esto te da liderazgo y toma de decisiones muy rápida, entre otras cosas. ¿Qué tal? Bueno, oye, ¿y se puede, cómo podemos, bueno, ahorita no sé cómo podemos o dónde estudiar Gael, que tiene una nariz muy particular? Gael tiene una nariz muy bella. Es una de las personalidades que tiene la nariz dividida, si se dan cuenta, en la punta. Sí. Y son los grandes creativos, son personas que se pueden dedicar mucho a la mercadotecnia, a la publicidad. Sí, como una divisioncita en medio. Efectivamente. Como un truco, truco. Sí, estas personas, en lo que son sus emociones, utilizan las dos áreas del cerebro. Se dice que en todo, pero especialmente en la creatividad y en las emociones. Mira qué padre. Y es, o sea, tiene una división, pero es diferente de la de Salma, por ejemplo. Es una división distinta. Así es. ¿No? Sí, tiene mucho que ver la feminidad, ¿no? O sea, son más suaves y más pequeñas las nariz. Sin embargo, él con toda su nariz linda muestra su creatividad y su sensibilidad. ¿Y mi novio Eduardo Yañez? Este, qué guapo, hombre. Es mi novio chacalón. Lo amo. Sí, está guapísima. Tiene una nariz recta. Ajá. Esta nariz lo hace ser muy equilibrado, pero aquí vemos un contraste. Fíjate cómo se notan sus fosas nasales. Sí. Es pequeña, ¿verdad? La nariz. Es, es... Para su rostro. Es pequeña, es muy recta y estas personalidades son muy equilibradas. Normalmente son personas que llevan su vida privada a lo más privado posible. Sí, pero son muy enamorados. No estamos hablando de pasión. Estamos hablando de amor, de besitos, de cariño, de casita. Esa es su personalidad. Mira. Mira. Buen partido, además. Sí. Además de guapo. Oye, ¿y tú das cursos de cómo aprender todo esto y todo? Por supuesto, cursos, conferencias. Estoy, inclusive ahorita, impartiendo un diploma muy interesante. Ay, qué padre. Para recursos humanos, para, para, eh, criminología inclusive también. Se pueden marcar, se ponen en contacto y ya. Claro, por supuesto, yo estoy asesor. Perfecto. Sí, encantado. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Estoy asesor. Gracias. Nos vemos pronto. Me encanta, por favor. Ay, luego me dices de la barba partida. No, y la barba partida también. Uy, vas a ver. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.